Costa del Este fue el escenario de la segunda fecha del torneo argentino de Jet Ski. Las categorías que se corren son 8 categorías, corren 2 categorías de moto, una de moto de más de 1000 cilindradas y una hasta 1000 cilindradas. Después corren en categoría de Jet Ski, corren novatos, principiantes, estándar, limitado y pro-open. Bueno, hay más de 50 pilotos hoy, muchísima gente y gracias acá a la Municipalidad de la Costa por vinernos y darnos este espacio. Los pilotos de las diferentes categorías disfrutaron a pleno de esta competencia en el mar. Linda carrera, un poco picado del mar, pero lindo, lindo. Estuvo muy buena, la verdad que entretenida. Tengo 15 años y empecé a correr hace un año y medio más o menos, gracias a mi tío que me dijo, vení, Fran, vamos a empezar a correr. Y le dije que sí y fui a las carreras. Primero largué en Jet, salí tercero, después en la otra manga de Jet salí segundo y la verdad estoy muy contento porque fue mi primera carrera en el mar, me fue bastante bien. Y después corré en el mar con la moto y las dos mangas salí primero, la verdad muy contento estoy, un día de hoy excelente.